Bajo porcentaje en sus actividades registran los prestadores de servicios turísticos de la playa en la zona de Mamitas, Coco Beach y Shangri-La, cuyos arenales este miércoles lucieron con baja afluencia de visitantes y para su mala suerte con recale de sargazo. Aunque la Secretaría de Marina diera a conocer que momentáneamente ha disminuido el volumen de sargazo que llega a las playas de este destino turístico, se prevé que continúe llegando el alga durante lo que resta del mes, toda vez que su temporada termina hasta el 30 de septiembre. Y es que los prestadores de servicios esperan que tanto el sargazo como el mal tiempo dé una tregua y les permita tomar oxígeno, ya que la temporada alta de verano más bien estuvo baja. Así lo mencionó el prestador de servicios, Juan Ancona. Desde la patada empezamos con septiembre, como dice el dicho septiembre, porque sí está durísimo, está pegando duro los movimientos de la playa que está un porcentaje súper bajísimo. Y pues hay que sobrevivir, nada más sale para la comida, pero ya no es para más gastos con trabajo, aparte. Hay días que nos vamos en ceros, hay días que nos vamos con una, dos, tres rentas, pero sí. Aparte también que el tiempo no nos ha ayudado, el tiempo ya ves que ha estado lloviendo estos días, este el otro, entonces la poquita gente que viene a la playa pues se retiran por lo de la lluvia y toda la onda y así ha estado el clima. Pero pues, de modos hay que aguantar, esta es la temporada de septiembre, octubre, son los meses más críticos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.